ALDEA es el Programa de Educación Ambiental para la Comunidad Educativa, que pretende promover el desarrollo integrado de iniciativas de educación ambiental ante la situación de emergencia climática actual, la conexión con la naturaleza, el desarrollo sostenible y las relaciones del ser humano con su entorno social y natural. Durante estos años de desarrollo, hemos planificado acciones destinadas al conocimiento y posibles soluciones de los problemas socioambientales que se producen en los espacios naturales almerienses más cercanos al centro. El objetivo fundamental de esta intervención ha sido dar a conocer los valores ecológicos y culturales de estos entornos naturales así como los problemas que les afectan para conseguir la sensibilización de la comunidad educativa, y favorecer una relación afectiva con el entorno natural que motive su participación en la conservación de sus valores. Por tal motivo, hoy nos acercamos a la Cañada de las Norias, un entorno natural que protagoniza gran parte de nuestras actuaciones a favor del desarrollo de la educación ambiental entre nuestros estudiantes. La Cañada de las Norias está situada en la depresión existente entre la mojonera y las norias de Daza, tiene 140 hectáreas de terrenos inundables. Se trata de uno de los aguazales más importantes de Almería en cuanto a la diversidad y características de su vida acuática. Pretendemos con este reportaje, y con la colaboración inestimable de varios expertos, conocer un poco más este humedal tan singular. Buenos días, lo encontramos en uno de los entornos más reconocibles y especiales de la provincia de Almería. Un humedal creado por la acción humana, con una presión antrópica muy importante y sin embargo, con un valor medioambiental muy destacable. ¿Cómo surgió este entorno? El humedal de las norias surgió básicamente por dos factores. Uno es la minería y el otro tiene mucho que ver con los acuíferos, con las aguas subterráneas, con cómo se ha manejado esa agua subterránea. Y por supuesto, tiene un componente antrópico, es decir, de creación por el ser humano bastante alto. Básicamente, el inicio fue una serie de canteras que excavaron ahí una zona endorreica llena de material muy fino, de arcilla, en el cual se utilizaba básicamente para la construcción o para los invernaderos, para construir invernaderos. Esto hizo una primera fase de profundización de la zona, de quitar material. Y el otro factor fundamental, que ha sido un poquito más lento, ha sido el hecho de que el acuífero sobre el que está debajo de estos materiales se dejó de explotar hace ya varias decenas de años, por su mala calidad, y al mismo tiempo se ha seguido regando encima, es decir, se ha seguido regando y el agua de riego se ha infiltrado en ese acuífero. Al no utilizarlo y seguir recargándolo, bien a través del riego, bien a través de las precipitaciones esporádicas, pues el nivel de ese acuífero ha ido subiendo, ha ido elevándose. Y por tanto, tenemos un gran hueco formado por la minería de esos áridos y que el nivel piezométrico de ese acuífero ha ido subiendo. Pues ahí tenemos ya como lo que estamos viendo actualmente es una laguna formada por ese nivel piezométrico que va continuamente en acecho. Siempre nos preguntamos en el centro, y es algo que la comunidad educativa no tiene muy claro, y es si la balsa El Sapo tiene algún tipo de figura de protección. ¿La tiene? ¿Está protegida de alguna forma? ¿O existe alguna propuesta para protegerla? La cañada de las Norias llegó un momento en que todas las organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental y pues mucha ciudadanía reclamó que se hiciera algún tipo de protección. Estas demandas llegaron en primer lugar con el inventario, se inventarió en 2007 como un humedal. Hay que decir que la figura de inventario como humedal no es una figura de protección como puede ser un parque natural o como pueden ser otras que tienen un régimen jurídico de protección, sino es más bien una constatación de que tiene determinados valores ambientales y debe tenerse en consideración dichos valores. Sin embargo, después ha tenido otra calificación que es la de masa de agua superficial. Llamará la atención decir, bueno, ¿cómo que masa de agua? Es que no era antes masa de agua. La cuestión es que puede ser masa de agua, pero si no está calificada como tal, no comporta las obligaciones de mantener el buen estado de esa masa de agua. Entonces, esto ocurrió en 2016. Se había reclamado con antelación, pero en 2016 se reconoció el carácter de masa de agua superficial y eso exige que esté en buen estado, en buen potencial ecológico. Entonces, sí comporta un régimen jurídico de esta protección de mantener el buen estado de esa masa de agua. ¿Cuáles son los retos más inmediatos que la cañada necesita para mejorar sus condiciones medioambientales? Un reto que tiene la cañada de las norias es el control de los niveles de agua. Esos niveles de agua que han beneficiado tanto a las aves buceadoras también han perjudicado mucho a la población del entorno. Y es precisamente ese reto de futuro el que hará de la cañada de las norias seguramente un lugar mejor. Que los niveles, la profundidad, la columna de agua sea óptima para todo el mundo. También, y no podemos olvidar eso, es muy importante, la limpieza. Que la cañada de las norias sea un lugar libre de plástico, algo imposible por el entorno. Que incluso los restos que en su día fueron depositados allí, controlarlos, que no sean un riesgo, es desde luego uno de los retos de futuro. ¿Quién cree que debería asumir el liderazgo para resolver los problemas de este entorno? ¿Quién debe de liderar? Desde luego la sociedad civil, si lidera la recuperación ambiental de la cañada de las norias, puede ser un interesante motor, un interesante conductor para todo este proceso. También, y por qué no, como representante de la sociedad civil, algunos representantes públicos, alguna institución, como se intentó en su momento el entamiento, incluso con asesoramiento de alguna ONG. Recuerdo cuando comenzamos con la sociedad española de ornidología. Puede ser un interesante motor para conseguir que la cañada de las norias vuelva a ser algo mucho más espectacular de lo que es actualmente. ¿Cuáles son las principales características de la cañada de las norias y qué lo diferencian de otros humedales? La presencia de fauna, de avifauna, particularmente acuática en un medio árido como en la provincia de Almería, ya de por sí un hecho importante, interesante de un ecosistema acuático. Un humedal en las rutas migratorias del sureste peninsular es fundamental para que las aves puedan utilizarlo durante sus desplazamientos. Y un humedal que mantiene la lámina de agua con profundidad es otro reto también, es otro elemento muy interesante para las aves en un ambiente donde en el verano se producen las desecaciones y por lo tanto disponen de agua. Así pues la cañada de las norias tiene un conjunto de elementos muy interesantes que lo hacen destacar como humedad. Hablando un poco del ecosistema característico, ¿cuál es la vegetación representativa de este entorno natural y qué especies podemos encontrar en ella? Pues en la cañada de las norias nos encontramos con una vegetación lagunar asociada a zonas con agua permanente y en esta podemos encontrarnos taray, la fragmita australis, los parrizos y la elea, las gifas, tanto en las mutuforias como en las humedades. Y respecto a la fauna, ¿qué especies encuentran aquí un hábitat favorable? Pues la cañada de las norias destaca a nivel faunístico por sus comunidades de aves acuáticas. Básicamente porque es un humedad que está rodeado de invernaderos y que no tiene zonas de tierra a su alrededor principalmente. Pero bueno, pero también hay otro tipo de fauna entre los que tenemos invertebrados como las libélulas, otros vertebrados como peces, galápagos, leprosos o también tenemos culebrillas de agua, por ejemplo, natri y maú. Entendemos que las aves ocupan un lugar protagonista en esta zona, pero ¿cuáles son las aves más significativas que podemos encontrar en la cañada? La balsa de sapo es muy curiosa. Yo la conocí hace 30 años y no había más que un hoyo muy profundo donde se había sacado tierra. Poco a poco se ha llenado de agua y se siguió llenando tanto que el agua empezó a hundir allí hasta 150 hectáreas de invernaderos. Y se ha tenido que estabilizar, ahora es estable. Y es un paraje natural precioso porque aparecen todas las especies de aves acuáticas que tenemos en el sur de España. Aparecen muchas especies que se conocen bien de sitios como Cote Doñana, pero aquí están. Un ejemplo, el pato malvacía. Un pato muy típico, los machos tienen el cuerpo marrón pero la cabeza blanca y tiene un pico grande de color celeste. Algo muy curioso. Este pato casi estaba extinguido y gracias a la balsa del sapo junto con la bufera de Adra y algunas otras zonas de Manbería, pues ha prosperado. Aparte de esto, tenemos ahí todas las garcetas, moritos, garceta cantajera. Todas esas especies en una colonia grande que están criando en diferentes sitios. Primero estaban en un lugar al lado de la balsa, ahora están en otro lugar. De vez en cuando eligen sitios que son problemáticos porque no están bien protegidos. Pero están allí y se mantienen hacia años y es una preciosidad. Son muy pocos lugares en Almería y, por tanto, en todo el sur de España, donde se puede encontrar tanta riqueza de aves. La cañada de Adra y Arias tiene una gran importancia medioambiental. ¿Cómo crees que deberíamos encontrarla para disfrutar de ella? Pues mi propuesta para mejorar la zona sería informar. Poner algún tipo de carteles o de algún sistema en el que pudiéramos informar tanto de la formación y de las causas que han contribuido a la formación de ese humedal como del tiempo o del tiempo que hace que sea formado. Dado que es un humedal relativamente reciente, aunque parece que lleva ahí varios centros de años. Bueno, para mejorar el humedal y para poder disfrutarlo, yo creo que lo ideal es que mejore su biodiversidad. Uno de los problemas que tiene es que tiene carpa, que es una especie sótica invasora y que si se pudiera retirar sería ideal para mejorar esa biodiversidad o los problemas con la contaminación por plástico. Es decir, yo intentaría controlar o eliminar la especie sótica invasora y mejorar la limpieza y que esté el humedal limpio. Entonces yo me encuentro muy bonito como biólogo, pero hay cosas mejorables. En el entorno tenemos que conseguir que haya más limpieza, que no haya plásticos tirados, etc. Y tenemos que tener cierto acceso para ver lo que hay. Y para eso ayudaría algún sendero en los sitios más emblemáticos y también algún observatorio, sería fantástico desde donde se pueden ver todas esas especies y algún cartel informativo con fotos de las especies, de las que se pueden ver para hacerlo también reconocible para la gente que no son del todo expertos a naves. Pues debería convertirse en un espacio protegido para que pudiera conservar todo el mundo y que las especies que se encuentran presentes puedan estar protegidas. Creo que para poder disfrutar mejor de la cañada de las norias debemos de tener mayor empeño en disfrutarlo en sí mismo, es decir, practicar ese disfrute y por otra parte reivindicar su protección. Es muy importante que como sociedad nos organicemos y reivindiquemos que debe ser protegida. Esa es la mejor forma de que podamos mantener esos valores del ecosistema por generaciones. Para que la cañada de las norias vuelva a ser un sitio interesante y sobre todo sea utilizado por la población, desde luego que hay que recuperar los valores ambientales. Quizás más que recuperarlos, mantenerlos, optimizar los valores ambientales y conseguir una limpieza, conseguir un plan de uso público apoyado con equipamiento y sobre todo, sobre todo, volver a conectar y esos agentes que lo hay, esas agentes sociales, esas personas interesadas que abundan en el entorno de la cañada de las norias, ilusionarlos y que vuelvan a ser activistas del lugar como lo han sido y como lo están siendo en cierta manera. ¡Suscríbete al canal!